Sin duda alguna, la serie El Chavo del Ocho es una de las más populares en todo Latinoamérica. El programa fue transmitido en varios países y se estima que en 1975 era visto por más de 400 millones de televidentes a la semana. La famosa serie mexicana fue creado por Roberto Gómez Bolaños o más conocido como Chespirito. Personajes como El Chavo, La Chilindrina nos hacían reír, pero sin duda hubo alguien que se robó el corazón de todos. Su nombre, Ramón Valdés. Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. El día de hoy, algo distinto al fútbol. El día de hoy te traemos la triste historia no contada de Don Ramón, así que toma asiento, ponte cómodo. Mi nombre es Carlos Manuel de Gol México y comencemos. Nacido en Ciudad de México, se crió en el seno de una familia humilde y numerosa. Hizo su debut como actor en 1949 con un papel en la película Calabacitas Tiernas. Filme en el cual apareció junto a su hermano mayor, Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan. Gracias a él, Ramón se interesó en el mundo artístico e inició su propia carrera de la mano de Germán, ya que este le ayudó a conseguir papeles menores o como extra en varias películas producidas durante el transcurso de la época de oro del cine mexicano. Mato. Mira, mira. Pero antes me regresas el traje. Te lo regreso. Cuando le pasa. De veras. En el 68 conoció a Bolaños. Ramón cuenta que cuando lo conoció, vio el tremendo potencial de Ramón Valdés. Le hizo reír tanto. Roberto dijo en una entrevista que el más gracioso era Ramón Valdés. Tenía un talento gigante, pero era muy humilde y nada ambicioso. Solo quería trabajar para juntar su platita. Digamos a Ramón Valdés. Que hemos hablado de él. Hemos hablado de él. Y para mí, nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Puede ser que ni Tin Tan su hermano ni Cantinflas. Ramón tenía una gracia superior. Nada más que era... No le interesaba. Él no quería figurar. Él quería ganar su dinerito seguro para este, lo otro y nada más. No tenía ambiciones artísticas. Pero era excelente. Excelente. Aquí comenzó a trabajar en programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, Chespirito en 1970 y El Chapulín Colorado con varios papeles. Sin embargo, fue en la producción El Chavo del 8, pasando solo un año después, donde Valdés ganó fama internacional. Pero al mismo tiempo empezaría una triste historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... En esta historia, como en la ficción, su verdadera enemiga se encontraría en el elenco. Si estamos hablando de Florinda Mesa. Cuentan que... Florinda Mesa hizo hasta lo imposible para estar con Roberto Gómez. Primero se metió con Enrique Segoviano, luego con Carlos Villagrán y finalmente consiguió lo que tanto anhelaba. Cuando Roberto y Doña Florinda estuvieron juntos, esta asumió roles que no le correspondían. Roles como dirigir, mandar, hasta criticaba la forma de actuar del elenco y esto era solo el principio. ¿Cuál es el problema con Florinda Mesa? A ver, esto lo voy a decir con todas sus letras. Yo he tenido... ¿Está viva Florinda Mesa todavía maestro? Sí, con cuidado. Está viva. Ella ha salido reclamando, despotricando en programas, defendiéndose, diciendo, pobrecita, ayúdenme que no tengo plata. Tiene plata, sí. La herencia que ya le dejaron, ojo, para tratar de salvarse, estaba vendiendo una de las casas. La de Cancún. En un millón de dólares. Una de las casas. Una de las casas. Para salvarse. Entonces, para salvarse un milloncito de dólares y todo lo demás. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Igual cerramos 800 mil. Cerramos 800 mil. Sí, compadre. Y la casa es suya. Hicimos negocio. ¿Qué es lo que sucede? Doña Florinda, cuando se integra el grupo, el equipo que trabajaba y que luego se convertiría en los famosos personajes de la vecindad del Chavo del Ocho, estaba de novio con Carlos Villagrán. Conocido como Kiko. Kiko, sí. Era un pololo. Comenzó de inmediato, ahí le están bien con la serie, que en algún momento Roberto Gómez Bolaño, ¿cierto? El que roncaba. Estaba casado. El gran creedor, ¿cierto? Estaba casado, tenía familia. Absolutamente. Muerto de un tema, amiga mía. Sí. Pasa lo siguiente. Y después usted haría un análisis, casi un perfil psicológico flash de Doña Florinda Mesa. Ok. Hace lo siguiente, querida amiga. Y llega Roberto Gómez Bolaño y le dice, ¿saben qué? Nos está yendo tan bien con el programa que les pido que no la caguemos. Ordenémonos. Por lo tanto, yo sé que es doloroso para algunos, les voy a pedir que si es que alguien, haciéndose el loco, si él sabía que entaba con quién, que no haya parejas entre nosotros, que no haya ni pololeos ni noviazos. Ya. Poyetas. Lo que pidió. Y ojo, Doña Florinda, que después llegaríamos a entender, parece que ella fue. Es como acá, maestro, ¿ah? Es un poquito como acá. Que acá yo cuando... Mirá a Kiko y le dice, que además era insecto, que además era mamá e hijo, bro. No, pero eso ya era de persona. Bueno. Bien. Y le dice, ¿te parece que si continuamos trabajando y nos mantenemos en una relación profesional? Y Carlos Villagrán, ni tonto, dijo, bueno, me duele, pero me parece que en realidad apostemos por nuestras carreras. Floricemos. Compadre, esto pasó un jueves. Para mí es una excusa de ella. Excelente. Quería terminarla. Pasó un jueves y entra de la mano al estudio Roberto Gómez Bolaño con Florinda Mesa, que después sería su esposa. El viernes. Weón. El otro lunes ya la afirmación de la mano. O sea, es un contradictorio. Contradictorio. Y ahí, obviamente, él estaba en esta actitud, cabrón, donde nadie le podía decir nada. Oye, pero Florinda Leza, ¿ah? No, Florinda Leza. Compadre, episodio donde él se ausenta. ¿De qué se trata este episodio? Luego de esto, Don Ramón era atormentado constantemente. Su propia hija contó en una entrevista, mi padre estaba cansado de que Florinda Mesa se meta tanto. Hasta se ponía a dirigir a Don Ramón. Él se molestaba mucho. Ni Roberto se atrevía a tanto. Florinda Mesa le criticaba y le daba recomendaciones. A un gran actor de la talla de Ramón Valdés. En una fecha, Don Ramón necesitaba un pequeño adelanto. Se acercó a Roberto Gómez y Gómez Bolaños le dijo que lo consultaría con su almohada. Y ya saben quién era su almohada. Así es, muchachos. La almohada era Florinda Mesa. Todos estos dedulces. Retorno. ¿Qué es lo que pasa? El único que lograba pararle los carros era Don Ramón a Florinda Mesa. ¿Cierto? Y en algún momento, Don Ramón, que, digamos, tenía una vida, no sé, no, licenciosa, pero era desordenado con los dineros. Era gravito y era bueno para todo. Bueno. Exacto. A él, por ejemplo, que él le pagaban los 30, como en Chile. ¿Ok? Le pagaban los 30, su sueldo se lo depositaban y estábamos a 20 y nuestro querido amigo que está en pantalla ya está un poquito falto de dinero. No pagaba la renta. No pagaba la renta en la vida real. No alcanzaba. ¿Qué es lo que pasa? Que él, obviamente, imagínate de lo que estoy hablando, año 81, lleva 10 años la serie, le quedaba mucho más todavía. Personaje queridísimo. Y todos forrados, pues bueno, sí, pero forrados donde, o sea, compadre, no... Hasta la veía al frente. Lo conocía el mundo entero, prácticamente. Y él pide, oye, mira, ¿me puedes hacer un adelanto? Le dice a Roberto Gómez Bolacho, al Chavo de los 8, al 100. Bolacho. Bolaño. ¿Bolaño? ¿Qué? ¿Bolacho? ¿Y cómo se le tiró a Doña Florinda? Puede ser. Roberto Gómez Bolacho. Ok. Entonces le dice, ¿me puedes hacer un adelanto? No todo, ha sido un adelantito. Y este hombre viene y le dice, déjame ver. Déjame ver. Weón, le pasáis la plata nomás. Don Ramón, ¿qué te importa? En 10 días más le voy a pagar el sueldo completo. Perdón, déjame regalar algo. El resto del elenco ha contado muchas veces que era muy común en Roberto Gómez Bolacho, que cuando le iban a pedir algo, él decía, déjame consultarlo con mi almohada. Esa era la respuesta. Y la almohada... Era Doña Florinda. Era Doña Florinda. Todo se lo consultó a ella. Porque lo consultó con la almohada, como dijo Cristian, que era Doña Florinda, ya emparejado, felizmente, casado prácticamente. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, Ramón Maldés, te pido un favor. Así como amigos, sí, sigamos trabajando, pero espérate un poquito, espérate hasta el 30. De esto nacería uno de los sentimientos más negativos del Chavo del Ocho. La envidia carcomió a Florinda Mesa, tanto que prohibió a Roberto Gómez Bolaños a tener algo que ver con Ramón Valdés. Valdés volvió un año después de dos años de dejar el programa. Esto a pedido de Roberto, al final fue la misma historia. Florinda era ama y señora del programa, Ramón no soportó más y se fue. Al final murió solo. Esto en cuanto al elenco. Solo María Antonia y Edgar Dívar fueron a su entierro. Claro eso sin contar a la bruja del 71, ni Florinda Mesa y Roberto fueron al entierro. Esto fue una verdadera pena. Nunca recibió algún bono. Su familia, o mejor dicho sus hijos, viven en una situación casi precaria. Al contrario de los hijos de Roberto Gómez Bolaños que tienen casas en la playa, cuentas millonarias, Ramón Valdés murió con poco y después de su muerte no recibió nada. Bueno mi gente, esta fue la triste historia de Ramón Valdés. Me gustaría que nos apoyases con tu me gusta y claro, siguiéndonos con nosotros no te perderás de nada. Así que déjanos tu poderoso me gusta.